Queremos saber un poquito más acerca de esta historia, porque sin duda fue un momento muy duro como familia recibir esa noticia. Sí, recuerdo que cuando nos fuimos a la casa, después de recibir esa noticia, mi esposa estaba triste, yo estaba triste, no nos hablamos el uno al otro, o sea, cocinamos una cena, comimos la cena y nos fuimos a dormir. Fueron momentos muy difíciles. Y también recuerdo que cuatro meses después de eso, yo regresé de un viaje de Miami de ministrar y recuerdo que llegué a la casa, abrí la puerta de la casa y encontré a mi esposa en el sillón de la sala llorando y no hay nada peor para un hombre que ama a su mujer, ver que su mujer está sufriendo y que tú no puedas hacer nada al respecto. Es que desde el primer año que nos casamos, Nadia, Dios puso nuestros corazones el tener hijos y ya habían pasado cinco o seis años en lo que te estoy contando sin poder tener hijos. Lo que yo hice es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando enfrentamos una tormenta fui con aquel que es Jesucristo Dios que nos puede ayudar. Dejé a mi esposa ahí en la sala en esa tarde, la dejé lo mejor que yo pude, la animé, pero si te soy honesto, yo estaba cansado, triste también. Me fui a mi closet de oración. Cuando te digo closet de oración, no te estoy hablando que hay versículos o fotos, es nada más mi ropa y mis zapatos. Y ahí encerrado en mi closet volteé hacia el cielo y le dije Señor, yo también estoy cansado de no poder tener hijos. Tú me prometiste hijos, me prometiste que íbamos a tener tres. Clamo a ti y le dije y ahora porque no veo tu promesa realizarse en mi vida, me quiero que sepas que me comprometo más contigo. Ahora le voy a decir a la gente que tú haces milagros con más ganas, con más pasión. Voy a seguir predicando tu palabra. Voy a viajar más. Le voy a decir a la gente que tú de la nada puedes hacer algo porque yo no estoy contigo por lo que tú me das. Yo estoy contigo por quien tú eres para mí. ¿Cómo llega esta promesa de Dios a tu vida? ¿Cómo sabes que fue el que te la dio? Y en qué momento de tu vida te da la promesa de que ibas a ser papá? A los 19 años me fui al instituto bíblico para prepararme como pastor y ahí en el instituto tuve un mentor que me enseñó que orara por mi futura pareja. Me dice tienes que orar por tu futura esposa para que desde ahorita el señor vaya preparando camino para ustedes, para que él bendiga su matrimonio. Y pues uno de 19 años jovencito necesita esa guía, esa guía. Yo me puse a orar por mi futura esposa y en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda de Dios por mi futura esposa, que la conocí hasta los 24, pero ahí tenía 19. Dios me revela, me habla y me dice vas a tener una familia hermosa. Tú y tu esposa van a servir al señor y van a tener tres hijos, dos hombres y una niña. Y de ahí yo me tomé de esa promesa. ¿Qué es lo que haces? Ya me dijiste que escribes la canción, ya me dijiste que te pones a orar, pero después de eso, ¿qué hacen como pareja? Bajo de mi closet a donde está mi esposa Becky, lleno de fe, lleno de esperanza porque acabo de hablar con el que puede hacer lo imposible, que es Jesucristo. Tomo a mi esposa de la mano y le digo, mi amor, quiero decirte que desde ahora en adelante vamos a hablar fe. Porque estamos embarazados. Yo le doy gracias a Dios que él me dio una esposa llena de fe. Me miró a los ojos y me dijo lo creo contigo. Y esa misma tarde, Nadia, fuimos a la tienda de bebés donde venden ropita para bebés y de la mano fuimos a la tienda, le compramos un trajecito a nuestro hijo que todavía no teníamos, lo llevamos a nuestra casa, al cuarto de nuestro hijo que todavía no teníamos, lo colgamos en el closet del cuarto de nuestro hijo que todavía no teníamos, y le dimos gracias a Dios ahí en la habitación de nuestro hijo, porque él ya nos había dado un bebé. Eso se llama fe. Venía la gente, nuestros amigos, familiares, pastores, ministros de todas partes del mundo a nuestra iglesia y nos preguntaban, ustedes tienen bebés? Y nosotros decíamos, sí, tenemos tres. Aún cuando no los teníamos todavía, empezamos a hablar fe. Ya no era señor, danos hijos, ya no era señor. ¿Por qué me pasa esto? Ahora era señor. Gracias por los hijos que vienen en camino. ¿Qué decían tus familiares cuando se dieron cuenta que estabas haciendo algo que parecía una locura? Estaba dividida la opinión. Si unos decían saben que necesitan dejar de hacer eso, se están dañando ustedes mismos, pero yo sabía que Dios me había prometido una familia, mi esposa también. Otros estaban diciendo creemos con ustedes, estamos orando por ustedes. Y recuerdo, recuerdo que gente se nos acercaba y me decían vamos a orar para que el señor les ayude a tener sus propios hijos. Yo le decía no, vamos a orar para darle gracias juntos, que los niños ya vienen en camino. ¿Cómo contestó Dios esas oraciones? El año 2016, diciembre 23. Fíjate cómo es Dios. Él sabe dar los mejores regalos. Mi esposa y yo íbamos en la carretera manejando de Dallas, Texas al Paso, Texas para estar con mi familia en Navidad. Y mi esposa, desde ese día que estuvimos en la sala y yo me metí a mi clóset de oración a hablar con Dios, desde ese día ella dijo cada mes voy a ir al médico a hacerme un examen de sangre, porque su fe era tanta que decía un día el examen va a mostrar que estoy embarazada. Esa mañana, diciembre 23, 2016 se hizo un examen de sangre a las nueve de la mañana. Ya eran las cuatro de la tarde, íbamos en la carretera y timbra el teléfono. Mi esposa agarra el teléfono, lo ve y me dice es el médico. Yo le digo pues contéstale mi esposa le contesta y veo que sin dejar de ver la carretera, veo que mi esposa se suelta llorando. Yo te soy honesto, yo pensé mal las noticias, o sea, no, no estamos embarazados, volveremos a intentar otro examen de sangre, seguiremos creyendo. Y mi esposa me da un golpecito aquí en mi hombre y me hace así, me hace la señal con el dedo, me hace. Y le digo estamos embarazados y me dice no, me dice yo estoy embarazada, tú no y en ese día nadie nos dieron la noticia de que íbamos a ser padres de nuestro primer hijo Mateo Díaz, que hoy en día tiene cinco años en mi vida, que por cierto le mandamos un saludo, un besito, un abrazo grandotote y quisiera preguntarte qué podrías decirles a aquellas personas que siguen esperando la intervención divina de Dios en medio de sus anhelos que sigan creyendo a lo que Dios les prometió. No solo eso, o sea, Dios no solamente nos dio un hijo Mateo de cinco años. Hoy en día tenemos nuestro segundo hijo que se llama Samuel Díaz y tiene tres años y hace tres meses acaba de nacer mi hija Susana, que está en casa con mi esposa. Entonces Dios quiero animar a nuestra audiencia, todo aquel que nos está mirando. Dios es fiel con sus promesas. Lo que lo que uno tiene que hacer es creerle, pararse firme en lo que él te prometió y saber esperar el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, son diferentes, pero cuando él responde, ahí llega el milagro a la hora correcta. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.